¡Suscríbete al canal! Están entre 14 y 16 O sea, ya no son los 200 No, había de 14 a 16 Ahora, de esos 14 y 16 ¿Cuántos realmente son explotables Para una buena historia? O sea, que digas, este personaje me importa Por ejemplo, Cyclops ya no es Omega Level No Porque cuando estaba Gran Morrison Era Omega Level Gambit era Omega Level Habbo, que es el que Habbo si es Omega Level en esa lista Lo que me agrada es cómo se Jean Grey también Cómo se desintegra Pero eso ya es lo que hizo Rosenberg En Noncani Es que se supone que por eso Sinister quería a Cyclops y a Jean Porque los dos eran Omega Exactamente Bueno, de hecho ese era el El gen Summers El que fuera casi casi Porque acuérdate que cuando Hace a Madeleine Prior Este Sinister Ya no quería Ahora sí que emparejarlo con Con Scott Y se terminan emparejando Havoc Cuando estén en Australia Havoc y Madeleine Prior Terminan romanceando Que de hecho me encanta Porque hay una escena Antes de Inferno Donde está Havoc Es tu cabaña australiana Así muy acá Y está escuchando el radio Y en el radio está La canción de Devil in a Blue Dress Y de repente voltea Y ve a Madeleine Prior Con un vestido azul Entonces se dice Ah mira King te ganaron King ya lo habían hecho antes Y con diálogos Y con diálogos Sí wey Pero Digo entonces De acá de House of X O de Power of No de Power of X De House of X En realidad ¿Cuántos mutantes Son indispensables O pueden ser viables Para la construcción De una buena historia? ¿Los 16? No Yo tengo una pregunta Porque es algo que me llama La televisor Xavier está Dentro del equipo Obviamente porque es Xavier no está en la lista Que yo recuerdo No Él no es Omega Level Siempre ha sido Omega Level Así lo han manejado Siempre Siempre que yo recuerdo Ha sido Omega Level Es la primera vez Que lo veo fuera De la lista De un Omega Level Siendo aparte El que está Procurando todo este nuevo Habitat Este sueño Este sueño Sí es este hábitat Realmente es un hábitat Lo que está proporcionado Para los distantes Así como que Mira en San Francisco No nos quisieron En Utopia la cagamos Que no Ya no funcionó Pues que sea crack Por lo menos Pero A mí hay algo Que me llama más la atención Todavía Que llama más mi atención Todavía El El hecho de que Charles Xavier Que haya regresado Que recordemos que Se había forzado En ¿Cómo se llama este güey? En quien se dejara Quería forzarse En Jean Grey En Muera MacTaggart En Gabriel Haller En eso sí se forzó ¿Qué se llama ese güey? Este Legion No 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 El Pinche mutante En el que Está en la mente No Ah Fatom Este Fantomex Fantomex En Fantomex No En Fantomex De hecho Es el cuerpo de Fantomex Porque Fantomex Ya no tiene conciencia Es correcto Acuérdate que también El cuerpo de Fantomex Ha sido un misterio Siempre ha estado muy ligado No La nave Que utiliza Es su exoesqueleto Como tal Entonces por eso Tiene Y es tan difícil De matarlo Como tal Ahora El que traiga Xavier a cerebro Me encanta Porque de todos modos Aunque traiga cerebro Se sigue fingering himself ¿No? Se sigue poniendo Se saca los deditos Voy a la MacA Voy Pero ahora Pues hasta ¿Cuánto tiempo Estuvo Xavier? Hasta Emma se rasuró ¿No? Para hacer lo mismo No Ella no se Para fingerearse Era para verse No Era para quitarse La bomba Que era como Así de ¿Cómo le hacen Los de Suicide Ah pues me opero Y ya No Ahora ¿Cuánto tiempo Estuvo muerto Después de ABX Charles Xavier? ¿Cuántos años Duró muerto? Como dos ¿No? No Más ¿De cuándo es Avengers vs X-Men? Ya tiene un rato Tiene unos cinco años Cinco años Se te va a poner De esa manera ¿Tu Robin? Este año cumple 30 años Así de rápido Tinderade que este año Este año El mes que entra Es el trigésimo aniversario De la creación de Tinderade Mira Fíjate Tenía cuatro años Charles Xavier regresa En Amazing En Amazing X-Men En esto que Pero ¿Cuándo se muerto? Por eso Lo mata Sí Pero ¿Cuándo? ¿En qué año? En Avengers vs X-Men Que debe haber sido Hace cinco años Probablemente Ok En cinco años Estás hablando Aproximadamente De cincuenta números Son cuatro o cinco años Por eso Pero Amazing X-Men Es lo que sale Amazing X-Men Tiene dos años y medio saliendo Porque termina en el número 23 Pues te digo Duró muerto como dos o tres años Dos años ¿No? El que tarda más en regresar El cíclope Sí Además a mi favor ¿Cuántas historias ¿Cuántas historias Tú que sigues comprando X-Men? ¿Cuántas historias chidas Tienen Los X-Men sin Charles Xavier? Es difícil O sea Es pregunta seria No estoy volándome de Marvel Esquism para empezar ¿Cuál? Esquism es muy buena O sea Todo lo de La pelea de Utopía Second Coming No está Javier tampoco Es Second Coming Porque Second Coming Es la de Ahoy No De Second Es Second Coming Es así Nada más La de Ahoy La de Ahoy es Second Es Second Coming También la otra ¿No? No la otra sí Creo que es De Second Coming Es igual Nada más que no es título Es evento Sí Entonces no está patentado Sexto Sexto ¿Qué otra? ¿Qué te gusta que haya? ¿En cinco años Cuatro historias muy buenas? Probablemente Arcos Ni siquiera Cuatro arcos Porque historias puede haber Un número buenísimo Todo el run de Bendy Es sin Javier Está bueno Es que hay varios O sea Javier Si lo sacaron del mapa Durante años O sea Porque desde antes De morir Regresa Avengers Versus X-Men Para morir Nada más Porque realmente Ya no era protagónico Desde Legacy Ese es mi punto Exactamente ¿Sabes que es el problema? Que la actualidad De los X-Men Es tan Evidente Y tan Recalcitrante Que se convierte En un problema Para los mismos Escritores No pueden dejar La relación Entre Magneto Y Xavier Que curiosamente La retoma Es Como que Magneto Dice Le voy a dejar Tres rayitas De huevo Porque se ve Que algo está planeando Al debajo De rayitas Y de color Atrache Si no Así como Que te ves Muy raro Pero bueno Ahora Ese es mi punto Exactamente Ahorita Se veía más raro Perú Cuando era Grey King Al día de rojo No, no, no Se veía más raro Cuando era el líder De los New Mutants Demorado Demorado Con la M Y sin Magneto Estaba que volaba Para la legión No, papu Qué burro Era eso O eras gardiano Así como Vamos a hacerlo Avenger Sí, no Pero ahora Sí, había unos Contra No, estaba pinche Ahora Mi punto De todo esto Es Qué tan importante Y necesario Ok, el sueño Y el bla 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 Qué tan importante Es Charles Xavier Para contarte Una buena historia De los X-Men Pues cuando los X-Men Estuvieron en Australia Charles Xavier Estaba en Shear Cuando fue lo del Saish Perilius Exactamente También Cuando fue la matanza En Texas Bueno, en Dallas No estaba Charles Xavier Las historias de Navidad De Rudy Y todo eso Creo que Estaba muerto No, Charles Xavier Es ayer No hay toda la vista No hay toda la vista No hay toda la vista Sí, sí Xavier es ayer Sí, es cierto Profesor X Es ayer Están esas Cuando regresan Cuando sale X-Factor Que se supone que los X-Men Estaban muertos La segunda vez que pasan Por el Saish Perilius Que es en Australia Cuando llegan los Rivers Que es después de que Que es después de que A Storm El Nanny Y el Orphan Maker La hace niña otra vez Que es cuando La primera aparición de Gambit Bueno, las primeras apariciones de Gambit Sí, que es cuando X-Men La figura de niña Storm Bueno, que la hace niña En cuerpo de niña Que es antes de la Extinction Agenda Charles Xavier no estaba O sea, y son muy buenas historias Es necesario No Así de sencillo Es indispensable tener A Charles Xavier Para Los principios de Javier Sí Porque quieras Es correcto Yo creo que ese es El meollo del asunto Con todo y todo Porque es el equivalente A Luther King Es correcto Bueno, este Lo que siempre han dicho No, Malcolm es Magneto Malcolm X es este Magneto Este es Brian Sí, pero ese es Magneto ¿No? Siempre han dicho que es Magneto Y este De cierta manera Charles Xavier Representa a Luther King O sea, la pacífica Contra la revolución Pasivo contra la people No le demodas Contra el Soprano El pelón Contra el El traje morado Contra el que se usa casco Sí, contra el bien protegido Salga bien protegido Troyanos contra No, espera El punto es Troyanos contra Psicos Sí El punto es En realidad Ok, sí Entiendo que el sueño O sea, necesitas a Xavier Como plataforma Para el sueño La visión Etcétera, etcétera En dos números ¿Qué tanto salió? En House of X En House of X En principio No O bueno Cuando te ponen a Cracko Y todo el rollo Pero ahí te das cuenta Hay cosas muy interesantes Que me dan mucho la atención La actitud de Wolverine Con los niños Como que las están manipulando Es que todo eso Se ve Efectivamente Mira, Xavier Xavier con el casco Aguas Ese es el punto Porque cuando tú Tienes cerebro Y aparte Si está fingering Bueno, es que Acuérdate que tenía cerebro Y no tenía cerebro Empecemos por ahí Sí, el Red Skull Sí, el Red Skull Y el cerebro Exactamente Entonces ya desde ahí Hay cosas que pensar O sea, en primera El regreso de Xavier ¿El casco lo trae para que no se le vea la cicatriz? ¿Es por cuestión estética? No, porque no lo traía inclusive en Amazing X-Men No, acuérdate que ya trae el cuerpo de Phantom X Ah, siempre hay una cicatriz Exactamente Yo nada más lo rapo Pero eso es lo raro, ¿no? Desde que regresó a Amazing X-Men Algo hay raro con Cher Xavier No ha sido el mismo Xavier de todo el tiempo No Entonces eso te da a pensar de la manipulación Y te da a recordar más Si acabamos de salir de una serie como la de HFX Exactamente Puedes ver una cierta manipulación de todo esto Lo que está cabrón ¿Por qué es todo esto? No, lo que está cañón No, sí, es que no le sentí O sea, es en serio No, la manipulación de toda una realidad No, pero ese es este... HFX-Men Ese es Nathan Por eso ¿Y aquí qué? Xavier no podría A nivel telepático No, porque no tiene la capacidad de manipulación de la realidad Como la tiene Xavier hay una cosa que nunca se había metido antes Pero no tiene que manipular la realidad Está manipulando a los X-Men Bueno, a todos los mutantes Es que eso es lo que parece Nada más O a todo el mundo No A los humanos los está forzando Los está blackmeleando Es que eso es lo cabrón Eso es lo cabrón Y que no va de acuerdo De la persona de un Xavier Aunque si está Magneto involucrado Podrías entenderlo, ¿no? Pero ¿Cómo su Vice Lord? ¿Cómo se presenta? En Basso En Basso Aunque te cueste Master Baffer Exactamente En Basso No, pero es que ese es mi punto exactamente O sea, en realidad Charles Xavier No lo hemos visto sin casco No Aunque Pues si hay la cara de Fantomex Eso vale madre Al final del día No lo hemos visto No sabemos si es Charles Xavier No es la primera vez que Charles Xavier Estaría fakeando su muerte Si fuera Morrison Sabríamos claramente Que se develaría En el penúltimo En el antepenilto Un número Que sería el gran enemigo De los X-Men Manipulando todo el pedo Se quitaría el casco Y a sorpresa No es Joseph Es Joseph No, no es Joseph Se dirían Es este Sean ¿Cómo se llamaba? Sean Sean Ojalá que era Magneto O sea, cuando sale Ese es el Dan Shocker Que lo hace repetidamente El Joker Mr. Saxon Exactamente O sea, lo hacen todos sus rons Es una premisa Que sabe reescribirse Reinventarse Y le sale bien cada vez Al cabezón Sea lo que sea Pero Hay una cosa Que hay que admirarle A Jonathan Hickman En Power of Ten Está muy cabrón Te define La línea temporal De todo lo que va a pasar En mil años Fíjate que Estoy de acuerdo contigo Pero hay una cosa Que no me Los dos están muy buenos No lo puedes no ver No, pero dime Porque a mí me encantó Todo eso Hay algo Que yo sé Y te lo digo como Miembro oficial de La legión La legión Este Cuando es Y ese es el problema Con Superboy O ese problema Con la legión de superhéroes Que siempre ha tenido No importa el run El reboot Lo que quieras Tú pones una historia En el futuro En donde obligarles Obligadamente O obligadamente Tengas que ligarla Con eventos del pasado Tu historia Va a empezar a tener problemas En algún momento Tiene huecos ya de entrada Desde el momento Que dices No, lo de Nimrod No tiene madre Porque Nimrod Mil años en el futuro Porque ella es el gato De los mutantes No tiene madre No, en general Pero mira Desde el momento Te digo Hay un problema Desde que dices Que el año uno Se ver conociendo Amor a Mantaga Que ya se conocía Es el año cero Es el año cero No Empieza uno No Y cero Cero Uno Diez Es correcto Cero es donde se conoce En la feria En la feria En el cepillín Ya había habido un cepillín Ya había habido un cepillín Porque Moira le dice Ya nos conocían Ah, ya habían cepillado antes Ya habían cepillado Ok Ya se la habían cepillado No, pero mira Esto es lo que está muy fregón Pero deja Ese intervalo de diez años Si le empiezas a analizar Cronológicamente Va a tener problemas Evidentemente O sea, no te metas en broncas Porque diez años Es como encajar a tantos Robins En diez años No, no, no Ojo, no es lo mismo Lo que yo estoy diciendo O sea, entiendo O sea, no ese tipo de continuidad No, no, no En el momento que tú ¿Por qué? Porque acá no creo Que haya tanto problema Por ejemplo En House of X Y Power of 10 Porque lo está escribiendo La misma persona Entonces sabe Para dónde va a llevar su historia El problema va a ser Cuando los demás escritores Los de Marauder Los del Gold Team Todos los cítulos Que van a sacar Quieran hacer su historia Aunque sea bajo la dirección De Hickman Quieran empezar a poner Dos, tres acontecimientos Obviamente el chip check value El interés de la historia La acción Etcétera, etcétera Para que en que tú Los estás limitando En qué es lo que le pasa A la legión Cuando a huevo quieren Que si le pasa Black is Night Con Tejo En Janice Y lo que sea Si tú lo que está pasando En el pasado Lo quieres hacer Que embone O que tenga Alguna repercusión O que Te digan Ah, es que Recuerdo los años perdidos Por eso en la legión Y eso es algo Que me llama mucho Ahorita lo de Bendis Y hablando en contraposición Con lo que está haciendo Hickman Porque grandes escritores Los dos Al final del día En Bendis I trust Now Ajá Now No soy Bendis Beach Pero en Bendis I trust Now Lo que está haciendo Bendis con Millennium Es Y en el otro lado chido Que a Mandi Le valía madre Lo que pasaba ¿Por qué? Porque es la historia Del niño En el búnker Del Comandi Tommy Tomorrow Valía madre Porque no sabías En qué año Ni en qué bajo Qué situación Se había presentado Tommy Tomorrow Buster Gold Sabías que era del siglo Veinticinco y medio Era como Book Rogers Ajá Este Que otro estaba Todos Todos los De una u otra manera No estaban ligados O lo que Los eventos Que ellos pasaban No tenían nada Que ver con la legión Lo único que afectaba A la legión Era lo que hiciera La liga de la justicia Superman Ese es mi problema Por ejemplo Nimrod Tú y yo conocemos A Nimrod Domo Arigato Mister Robato Comió Comimos Comimos Este hace una semana Con elca Porque llegamos tarde Si no Te llegaste tarde Aquí lo hubieras visto No Pero sabes O sea Conocemos Que Nimrod Es como El Master Mold Es el Master Mold Del futuro Pero es un Sentinela Realmente optimizado Como los celulares Que eran grandotes Son chicos Y son más poderosos Así de sencillo Eso es lo que representa Nimrod La tecnología extrema Y en 100 años En el punto de los 100 años Entiendes perfectamente A Nimrod Porque si los va a matar A todos Y muéranse todos Pero En el momento Que está 1000 años En el futuro Que es más o menos Lo mismo de la legión Son 1000 años En el futuro Y de repente Ya es la buena ondes Con los mutantes Que los mutantes Ya son la raza Predominante En 1000 años Eso es lo interesante El cabrón Que establece Eso es lo que me encanta Lo que establece En pocas páginas El decir El año 10 Es lo que estás viviendo ahorita En el 100 Va a pasar esto con Nimrod Olvídate de eso En el 100 Te agarra Y te dice Te presenta a los nuevos Este Mutantes Que entiendes perfectamente Porque es De ahí mismo te explica Que son amalgamas Desde 2 a 5 mutantes Y que hubo un batch Que está Para eso La quedan como Caratoneros O Millenials Voy a asistirlos al baño Échalos al water No Eso es lo que Bueno ok Échalos al Kleenex Aquí empiezas a ver Quien puede ser El gran villano de esto Que es Mr. Sinister Porque Mr. Sinister Es el que sabotea La raza mutante Y te dice Él mismo pone una falla Porque él es el que propone Las mutaciones Estamos viviendo De las amalgamas Y él mismo En la cuarta generación Lo hace Flow Pero lo hace Proposión Lo hace Le sacan su sabotaje De los genes Y le dan la madre Y le dan a la madre A todo Y entonces los mutantes Se van a casi ir Al borde de la extinción Para posteriormente En el año 1000 Vuelve a ser la raza Pero ya en ese momento Te puso Un entorno Muy interesante Pero el problema Si no Eso no lo niego Pero mi problema Radica Bueno no es mi problema Mi duda Y mi resposor Así Sin quitarle mérito Porque sé que va a ser Algo genial este hitman Mi problema Radica en Me estás limitando A los escritores De las otras series Es un gran pedo Que pasa con hitman Que pasa con morrison Que pasa Morrison le partió La madre a los x-men años Pero No uno Porque no Lo que Wait Morrison le partió La madre a Superman Por eso George Pérez Renunció a DC Comics Ahora Porque cuando estaban Cuando gran morrison Estaba haciendo action comics Que dijo No Es que A ver Pérez Que vas a hacer Voy a hacer esto No eso no lo puedes hacer Porque ese gran morrison Todavía no hace nada Hay una diferencia Hay una gran diferencia Que yo veo Entre hitman y morrison Morrison El cabello Buen punto Si Es correcto Y creo que le gusta más A hitman Y eso que no es inglés El fútbol Cosa cagada Pero bueno Olvídate de eso Es que a morrison le gusta el roping El tío es machín Es escocés Morrison es un rockstar Hickman No es un rockstar O sea No tiene la actitud No tiene la actitud De cierta manera Es un rockstar En el momento que la gente Lo reconoce Lo sigue No importa la editorial Yo sé que soy chingón No tengo que estar presumiendo El otro si llega Cáguense Ay Morrison Si fueras escocés Si Estoy de acuerdo Lo harías también Pero la diferencia que veo Es que Morrison Le gusta regodearse En su calculancia Y es un güey Que agarra y cierra Y dice Yo dejé aquí Chingense los demás Es mi historia Soy egocéntrico A comparación Pero Morrison No es un arquitecto A eso voy A eso es a lo que voy Morrison estaba escribiendo Él solo Exacto Eso es a lo que voy Hickman no Hickman es Yo voy a escribir esto Voy a escribir algún título Es correcto Los demás escritores Son los que se van a ver limitados En el momento en que Power of Ten Está mil años Pero sabes que Tienen 10 años Hasta los 100 Para escribir lo que se les pegue su grana Está muy interesante Igual si hay algún título No los deja de limitar No sé Eso lo veremos No me limites Como dicen por ahí No Pero para mí Ese es el problema O sea No digo que sea malo Pero por ahí Vamos a ver qué pasa No digo que sea malo